Y tú dices yo no entiendo que te dice que no vas a entender mi amor es más allá de tu mente de tu intelecto más allá que no tiene el ser humano no puede describir su amor es alto profundo ancho grande así Dios te amó el Padre así nos ha amado el Padre y en este día del Padre Dios te dice conóceme como tu Padre levanta la mano y di Padre quiero conocerte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Para que sea un Padre la cabeza y el que la rija el que la lleve etcétera! Para muchos de ustedes quiero que me vean el hablar de paternidad le da igual por dos razones uno nunca tuvieron un padre y la relación que tuvieron con el que fue su padre fue mala entonces no hace ninguna diferencia y este es el peligro ¡Gracias! Si usted tiene problemas con el padre que no tendrá problema con el padre que no ve es decir si usted tuvo problemas con su padre natural que ve seguro que usted lo va a tener con el que no ve Si usted no honra el padre natural que ve pues tampoco va a honrar el que no ve Dos muchos de ustedes no extrañan paternidad no necesitan no necesito un padre Dios es mi padre bueno yo entiendo todo eso yo entiendo que Dios es nuestro padre pero le voy a decir el peligro de eso Nos acostumbramos tanto a vivir sin un padre que el peligro de ese gesto usted está caminando para ser un huérfano porque el huérfano puede vivir sin padre no lo extraña Dos si usted es un huérfano tampoco va a tener herencia el huérfano no tiene herencia y número tres la gente ha aprendido vivir sin el padre por lo tanto por eso es que dice Malaquías que va a herir la tierra con maldición Donde no hay paternidad hay una maldición porque no hay huérfano los niños los muchachos las familias disfuncionales la orfandad es terrible porque no hay paternidad Entonces le hago esta introducción de la paternidad para entrarlo a muchos de ustedes que tienen una idea de es más muchos de ustedes su vida ha sido transformada por un encuentro con la paternidad Cambiaron cambiaron totalmente fue radical la transformación la identidad y lo primero que llega a la gente cuando dice aquí pastor cuando llegué acá Dios me dio identidad Dios Dios me dio autoestima Dios por la razón usted está diciendo tuve un encuentro con la paternidad Entonces esto es importante darle la introducción como es un padre quien es un padre la primera parte uno un padre es una fuente de vida La palabra fuente significa el lugar de origen Es decir un padre es donde se originan las bendiciones para la casa Un padre es donde se originan las bendiciones que llegan a la casa Entonces es el lugar de origen de donde venimos Él es nuestra fuente el padre Entonces es el lugar donde nos originamos donde venimos Dos el padre es uno que da vida Donde quiera que te encuentras a un hombre natural con una corazón paternal es una persona que lo que habla y lo que dice te imparte vida No escoge a quien amar ¿Cómo que no escoge a quien amar? El día que usted diga tú vas a ser mi amiga porque tú eres cubana Tú no eres cubano Tú no eres cubana No, tú eres de Alemania Y empiezo a escoger a quien yo amo Ese es un amor carnal y mundano Un aplauso Jesús Usted no puede escoger a quien ama Dios amó al negro, al blanco, al cubano, al venezolano, al adúltero, al malo, al pecador Nos amó Eso es lo más hermoso del corazón del padre Los padres que están acá si quieres ser un padre como Dios No busques a quien amar Espero que no estés haciendo excepción de personas con tus hijos Ya regresamos con Tiempo de Cambio Uno de los resultados de rendir nuestro corazón a Dios Es que se manifestarán liberaciones, sanidades y milagros en nuestras vidas Escuche estos poderosos testimonios de hombres y mujeres comunes De todas las edades y razas Quienes experimentaron el amor y el poder de Dios Abra su corazón con fe y crea por su propio milagro hoy Bueno, básicamente mi papá a una temprana edad nos abandonó Se divorciaron Y fue algo que en realidad fue muy fuerte Fue muy fuerte en mí Eso después Creó en mí el que yo era muy reacio con las personas Era una persona que no demostraba tanto amor Que de pronto mis alegrías y mi sonrisa mostraban una cosa Pero dentro de mí no sentía lo que podía de pronto reflejar O lo que quería transmitir Un día en la iglesia sentí el amor del padre Como me arropó, como me abrazó Y como me hizo en ese entonces Estaba esperando mi primera hija Un día el padre me mostró y me dijo El amor que tú sientes por tu hija No es comparado con el amor que yo siento por ti Tu hija es un regalo y una muestra de amor Hacia ti, de mi amor hacia ti Ese día de verdad fue una revelación de amor Que me tocó, me transformó Y en el cual también me puse en contacto con mi papá Y pude reflojar y decirle con mis propios labios Te amo, te quiero, te aprecio Te perdono por todo lo que hemos pasado Y de verdad te amo papá Te amo y te perdono El amor del padre me ha transformado En que ya he dejado de vivir para mí Más vivo ahora para mi familia, para Cristo En el sentido en que antes era más egoísta Ahora no lo soy Ahora soy una persona que velo por los intereses de mi familia Que velo por su propósito Que oro por lo que ellos necesitan Y que los empujo hacia el propósito y el llamado que ellos tienen El amor del padre es un amor que te va a transformar Es un amor que te va a cambiar Es un amor como ningún otro amor Es el amor que tú necesitas El amor del padre está ahí para afirmarte Para darte propósito Para traerte a tu llamado Así que yo te animo a que busques de su cara A que busques de su rostro, de su presencia A que lo anheles con tu corazón Si nadie, alguien, nadie en tu vida Te ha dicho que busques del padre celestial Pues yo en este día te animo a que lo hagas El amor del padre me ha mantenido Y me ha transformado hasta el día de hoy Porque sinceramente he podido recibir de esas predicas Lo que verdaderamente es Simboliza y significa lo que es el amor del padre Me ha transformado internamente Yo me crecí sin mi papá a mi lado Desde los siete años Y sinceramente a medida que ha pasado el tiempo A medida que he crecido Me he podido dar cuenta aquí A través de las predicas del apóstol Maldonado He podido sentir que no solamente Él es mi padre celestial Sino que él es mi padre terrenal Porque con él y en él He encontrado lo que se llama identidad Sin yo poder haber encontrado identidad Yo no puedo vivir, yo no puedo hablar Yo no puedo interactuar con los demás Porque es a través de esa identidad Que él deposita en mí Que yo puedo ser Quien él desde un principio me mandó a ser Sin yo tener que seguir a un ídolo Sin yo tener que seguir a otro Dios Sin yo tener que seguir a nada Porque a través de lo que él hizo en la cruz por mí Del sacrificio que él derramó Es que yo puedo recibir sus bendiciones Y es que yo puedo apropiarme de ellas Para tener una relación más íntima con él Yo pienso que cada persona tiene su forma Pero algo que no puede faltar Es la comunicación con Dios Tienes que tener una comunicación abierta con él La palabra de Dios dice Que si lo alabamos y lo adoramos En espíritu y en verdad Así es como nosotros podemos llegar A entrar a su presencia En espíritu y en verdad Teniendo una comunicación con él Siendo transparente Y si somos sus hijos y él es nuestro padre Entonces lo tenemos todo Tú que te encuentras allá afuera Si estás en la droga Si estás en la depresión Si estás a punto de un maricomio Si estás ahora mismo sufriendo Pasando por el homosexualismo Por el lesbianismo Yo ahora mismo te hablo Ahora mismo a que seas libre Número uno A que recibas al Señor en tu corazón Número dos A que te humilles Porque el que se humilla Será exaltado Tú te imaginas Cómo sería Si tú tienes dentro de ti Ese deseo Y tú solo das a Dios Para que Dios Haga un intercambio contigo Tu vida será bendecida No por un mes No por dos meses No por tres meses Como la droga te hace un high En cinco minutos Sino por años Hasta que te mueras Hasta que vayas a eternidad Vivir con Regresamos con Tiempo de cambio Hay padres haciendo excepción De personas con sus hijos Al blanquito o verdes Le compras traje y ropa Y al morenito Chiquitico Ni caso le hace Está buscando a quien amar Si haces eso Eso es pecado Y ese no es el corazón De un padre El padre ama a sus hijos No importa Son blancos Negros Altos Bonitos Flacos El padre ama a sus hijos Igual Ese es el corazón del padre Que amó al blanco Al negro Al hispano Al venezolano Al adulto Al pecador Toca al que está al lado Dile ama Como Dios ama El amor incondicional No tiene condiciones Te rasco la espalda Y tú me rascas la espalda Ese no es amor incondicional Número tres El amor de Dios Viene del corazón Y no de la cabeza Ese amor que es de Dios No es de la cabeza Es del corazón La primera expresión Del amor del padre Fue cuando ofreció El sacrificio del cordero Antes de la fundación Del mundo Esa fue la primera expresión De amor Pastor yo no creo Que Dios me ama Está adorando Y nada pasa Tú quieres más Que desde antes De la fundación Del mundo Él murió Por ti Y por mí La primera expresión Del amor del padre Fue un sacrificio Por eso es que un padre Natural Vive continuamente Sacrificando Por el mismo Por sus hijos Por su casa Y por todo el mundo Es el típico corazón Pastoral El típico corazón De un padre Siempre sacrificando Wow Que clase de amor Solo se entiende Cuando se experimenta Dice Ay Esto es lo que el pastor Quería decir Ya lo siento Ese amor Ya lo experimento Cuando caíste Bien profundo Cuando metiste La pata bien metida Y fuiste a su presencia Y le dice Señor perdóname Y él te perdona Y él te restaura Y te da más De lo que tú querías Y te da el doble Y restaura tu hogar Y tu familia Y te casa Y tú dices Yo no entiendo Que te dice Que no vas a entender Mi amor Es más allá De tu mente De tu intelecto Más allá Que no tiene el ser humano No puede describir Su amor es alto Profundo Ancho Grande Así Dios te amó El padre Así nos ha amado El padre Y en este día Del padre Dios te dice Conóceme Como tu padre Levanta la mano Y di padre Quiero conocerte ¿Cuántos de ustedes Le ha pasado esto? Ven acá hijo Y usted va A abrazar O a besar O darle un abrazo Un saludo Lo que sea A una persona No hagas nada Y el hombre Es una piedra Dura Es difícil Aceptar amor Cuando nunca Lo tuviste Para el Aceptar amor De Dios Dios está Tratando De decirte Dios quiere Revelarte A tu vida Pero sigues De estar Duro Como una piedra Escúcheme esto El amor Tiene que primero Estar en él Antes de mostrarlo Afuera Eso explica El hielo De tu marido Eso explica El hielo De tu mujer Eso explica El hielo De tus hijos Porque como Nunca lo tuvieron No pueden dar Lo que nunca Tuvieron Entonces Este hombre Dios lo quiere Decir Yo quiero Soy tu padre Yo te amo Pero sin la Participación De él Dios Aunque Dios Lo abrace Y Dios Le mande gente Y Dios Usa el otro Y Dios dice Como le llego El individuo Que es lo que Tiene que hacer Él tiene que Recibir El amor De ese papá Adentro Para que después Sea amoroso Eso no le pidas A la gente Que te dé un amor Cuando no lo tienen Cuando no vieran A un padre Un padre No tuvieron en casa Nunca lo tuvieron Pero entonces Siguen con su pasado Siguen arrastrando Su dolor Y su orfandad Cuando en esta casa Llevamos años Enseñándote De la paternidad En vez de Clamar a Dios Y decir Señor Lléname con tu amor Más allá De mi entendimiento Más allá De lo que entiendo Recibo ese amor Ya no quiero ser Un hielo artártido Quiero amar Como tú amas Como el padre ama Acércatele a alguien Y dale un abrazo Uno, dos, tres, K Viste las postalitas Que no se movieron Estamos acá En la iglesia Dígame Levanten la mano Y diga Y diga Abba Muéstrame tu amor Anota, 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 anota Anota esto Por favor El amor Tiene que ser interno Antes de ser externo El amor Tiene que estar en nosotros Como se logra Como Clama a Dios Dios no te lo puede Agarrar como una cuchara Y decir Habla la boca Descarado Tómatelo Bébetelo, bébetelo No Tú tienes que quererlo Dejar de decir Estoy harto de ser huérfano Estoy harto de buscar amor En los hombres De buscar amor En los hombres En las mujeres Estoy harto de estar vacío Pastores que quiero casarme Busca a Cristo Cásate con Cristo Y Cristo te da la gracia El amor de Cristo te llena El amor Lo que el matrimonio no te da Lo que la familia no te da Lo que nadie te da Ese amor del Padre Te llena De amor Todavía está luchando con heridas Rechazo O abandono del pasado Su dolor se manifiesta Como amargura o enojo Hoy Dios quiere sanar Y transformar su corazón Para que usted pueda tener La paz La alegría Y la victoria A la que Él lo ha llamado Mientras lo lleva a caminar En su verdadero propósito Aprenda cómo lograrlo En esta edición especial De la serie Un corazón quebrantado Rendido a Dios Este recurso Que incluye poderosas Enseñanzas en DVD Será de gran bendición Para usted Sus amigos Y su familia Usted será empoderado Para experimentar a Dios De una manera tangible Y ver cómo ocurren Sanidades y milagros Comenzando en su corazón Llámenos para ordenar Este recurso Al número que está en pantalla O visite nuestra página web Ahora Experimente lo que el reino Tiene que ofrecer Transformación Bendiciones Crecimiento acelerado Y más Usted tendrá un encuentro Nuevo y fresco Con la presencia de Dios Y usted será equipado Entrenado Y activado Para caminar En su poder Sobrenatural Hoy A través de la impartición En este paquete especial CAP 2013 Producto digital Usted recibirá En este paquete especial Todas las sesiones De mensajes De la conferencia CAP 2013 En formato digital Esto es Nueve videos En alta definición Descargables En MP4 De alta calidad Y nueve audios Descargables En MP3 De alta calidad Escuche estos Poderosos mensajes Una y otra vez Para así captar Plenamente La revelación de Dios Y las aplicaciones Prácticas Para su vida Puesto que no es un producto físico No tendrá que esperar recibirlo Puede descargar La conferencia completa Ahora mismo Y disfrutarla inmediatamente Desde su computadora O ponerla En su dispositivo De audio favorito Y como bono adicional También recibirá Uno de los manuales De mayor venta De la Boston Maldonado Salud Y Sanidad Divina En formato PDF Absolutamente gratis Pero eso no es todo Para agradecer su apoyo También podrá descargar Gratuitamente Una de las canciones Más populares De New Wine Cordero y León De su reciente lanzamiento Adoración en vivo Obtenga su paquete digital CAP 2013 Hoy Jesús oró a Dios El Padre diciendo Tuyo es el reino El poder Y la gloria El apóstol Guillermo Maldonado Comparte revelaciones poderosas De la palabra de Dios Aplicaciones prácticas Para la vida diaria Y testimonios reales Para ayudarle a usted A descubrir Que su vida será Transformada Cuando aprenda Cómo demostrar el reino Caminar en el poder Y vivir En la gloria Adquiere el set completo Hoy Nuestra misión Es traer el poder Sobrenatural de Dios A esta generación Y usamos todos Los medios posibles Para ello Visítenos hoy Y hallará Una amplia variedad De libros Series de prédica Y enseñanza Música Y otros recursos Que servirán Para entrenarlo Equiparlo Y activarlo Para que desarrolle Su potencial Y cumpla El llamado De Dios Para su vida Visite nuestra librería O sitio web Hoy Elreyjesus.org Haga clic En recursos Gracias por sintonizar Nuestro programa Es nuestra oración Que este mensaje Lo haya bendecido Recuerde que Dios quiere sanar Y transformar Su corazón Para guiarlo A su propósito Ordene estos recursos Hoy Llamando ahora mismo O visitándonos en Elreyjesus.org Tiempo de cambio Con el apóstol Guillermo Maldonado Es un programa Dedicado a transmitir Los principios bíblicos Y devolver Los valores morales De Dios A nuestra sociedad Este es un tiempo De reforma espiritual Transformación Y restauración Si usted tiene Una petición De oración Escríbanos A tiempo de cambio 141 00 Southway 144 avenida Miami Florida 33 186 O llámenos Al 305 382 31 71 O visite Nuestro sitio En el internet Elreyjesus.org Si desea Una copia Del programa De hoy En audio O video Solicítelo Por teléfono 305 382 31 71 O por correo A tiempo de cambio 141 00 Southway 144 avenida Miami Florida 33 186 Haciendo referencia Al número de catálogo Que aparece en pantalla Tiempo de cambio Es producido Por el departamento De comunicaciones Del ministerio internacional El Rey Jesús Tiempo de cambio Llega a usted Gracias a las oraciones Y apoyo financiero De Amigos en su área Gracias por sintonizarnos Y recuerde Este es un Tiempo de cambio